¡Suscríbete! Buen día, buen día. Y además con la advertencia de que vamos a hablar de la famosa, buenísima, excelente, anticipatoria de un futuro cercano, la serie británica Black Mirror, que quiere decir espejo negro. Espejo negro es por las pantallitas en las que miramos toda clase de cosas, que el primer capítulo de la primera temporada, no puedo resistir la tentación de utilizarlo como disparador para algunas reflexiones que usted esbozó, pero yo voy a contar cortito el capítulo. Bien, a ver, adelante. Los avatars son dos guerreros ninja, una chica ninja y un varón ninja, y pelean mucho en este juego, de cual son adictos en su juventud. Segunda escena, pasaron 10 años. Es el presente, aunque el presente en Black Mirror siempre es un poco futurista, ¿no? Un poquito, levemente. Uno de los amigos de estos dos que jugaban al videojuego está casado. Lo es un poco más maduro, pero aburrido. En su mundo parece que ya no hay ni tanto sexo cuando eran jóvenes y mucho menos juegos de video. Entonces llega el otro, que sigue tan inmaduro, pero divertido como siempre, y le regala para su cumpleaños una versión moderna del videojuego al cual eran adictos cuando jóvenes. En esta versión se les permite una experiencia sensorial súper realista, con un chip que se ponen en la 100 y que se sumergen en un mundo virtual donde son literalmente aquellos avatares, avatares, esta personalidad alterna que uno tiene en la realidad virtual. Estos avatares ninjas, más guerreros y sexys que antes. Recordemos, chica y chico. Esta vez, en vez de pelear, empiezan a los besos y tienen sexo en el mundo virtual. Léase, dos afrodescendientes heterosexuales amigos teniendo sexo en forma de una chica y un chico asiáticos disfrazados de ninja. La experiencia los dejo un poco confundidos. ¿Qué les pasó? Se miran, yo qué sé, bueno, no saben. Pero repiten esta experiencia varias veces, ¿no? El casado de esta pareja de amigos, el casado lo vio como una infidelidad. Pero el otro insiste en seguir jugando, porque dice, al final de cuentas es solo un juego. Mientras tanto, la esposa del que está casado, se siente abandonada por un marido que solo está para jugar a los videojuegos y empieza a coquetear con desconocidos en los bares. Gran lío. La vida de todos se ha visto sacudida por este juego de videos. Los amigos se preguntan, ¿somos gays? ¿Es sexo real? ¿Es solo virtual? Después de muchas dudas y alguna prueba con partener sexual virtuales, el más alocado de ellos dos dice haber probado hasta con un oso polar en el mundo virtual, deciden probar un contacto en persona, sin avatares en vivo y en directo. Una cosa medio extraña para el clima que se ha generado en la serie, ¿no? La experiencia es un fiasco. La virtualidad le gana por paliza a la realidad. Y ahora no saben qué hacer. Entonces discuten, se pelean, se agarran a trompadas en la calle, viene la policía y van presos. Y de yapa, la esposa descubre el asunto. Fíjate qué lío tenemos planteado. Tercer acto. Ha pasado otro año. La pareja de casados, no se sabe muy bien por qué, aparece feliz. Han tenido un nuevo hijo, recién nacido. La vida sexual parece haber vuelto a la normalidad entre ellos. Y si qué pasó acá, ¿no? Cómo se arregló el lío que estaba planteado. Ya no lucen aburridos. Los amigos también parecen haber superado el perturbador episodio del videojuego. Pero, como suele pasar en esta serie, viene el spoiler, atención, el final no es feliz ni fácil. En la última escena nos muestra que la esposa ha aceptado el encuentro virtual de los amigos que cada tanto se transforman en avatares disfrazados de ninjas y tienen sexo mientras ella sigue escapándose con amantes reales conocidos en los bares. Y ahí, fin. Yo vi este episodio de Black Mirror con mi hija, amigos, el novio de mi hija. Y la conversa después de esto duró como una hora y pico. Bueno, bueno. Y yo decía, esto lo voy a hablar por radio porque esto es muy jugoso. Estamos hablando de millennials. Estamos hablando de muchachos que ven esto como una cosa posible. Muchachos que han crecido con juegos de video. Muchachos que han, de repente, descubierto su sexualidad en otro clima, por ahí que la generación anterior que nosotros. En donde este planteamiento de una sexualidad virtual, a través de pantallas, le puede sonar hasta familiar. Uno de los muchachos decía, vamos camino a eso. Vamos a hacer todo a través de una realidad virtual. Decía uno, ya hay cascos en donde vos estás sumergido en una realidad virtual y la experiencia sensorial es súper completa. Que el 4D, que vas a Disneylandia y te metes en una especie de montaña rusa y hay agua y te tiran agüita y sentís los olores y las sensaciones cada vez más fidedignas para que vos tengas una experiencia virtual mejor quizás que la real. Mi hija, una futura gestáltica, saltaba indignada. No, de ninguna manera. La virtualidad nunca va a sustituir lo real y cada vez más va a ser necesario experiencias reales de tan tarados que vamos a estar con realidades virtuales. El gran eje de la discusión, y yo lo ponía en una columnita que escribí y la publicamos en las redes, me parece que está en cuánto de virtual van a tener nuestras experiencias, si seguimos mejorando la tecnología y si esa virtualidad le va a ganar a nuestras experiencias reales. Y, a ver, si en esa virtualidad en que manejamos nosotros los controles prendemos y apagamos el juego, somos el avatar, nos sacamos y nos ponemos el avatar, tenemos todo controlado, no nos estaremos pasando en una especie de fantasía en donde una situación interpersonal está totalmente bajo mi control. Cosa que en la vida real eso no puede pasar. Cuando tenemos vínculos reales con personas reales, el otro no está bajo mi control. Yo no lo puedo prender y apagar a nadie. Y no puedo prender y apagar una relación. Pero en el mundo virtual puedo. Y a mí me huele que va por ahí en esto de sentirnos omnipotentes en la virtualidad es muy tentador, pero que en la vida real no podemos. En la virtualidad podemos ser Superman, o podemos ser el oso polar, o podemos ser lo que se nos ocurra. En la vida real no. Y todas estas cosas que estás, bueno, que nos estás contando y que lucen como desafíos de la hora. A veces tengo la idea de que perdemos mucha energía y mucho tiempo si nos enfrascamos en adjetivarlas. Bueno, malo, lindo, feo. Eso. Mejor, peor, bueno, malo, lindo. ¿Se entiende? Porque en realidad, bueno, malo, lindo, feo, ha sido relativo a lo largo de la historia. Muchas cosas, ¿no? Matar en nombre de un dios. Una cosa que decía Juan Grompone, por lo menos yo se lo escuché el ingeniero, genial autor de libros y pensador uruguayo, decía siempre, siempre una cosa que es permanente, ante los avances tecnológicos, llámese la electricidad, en los automóviles o internet, aparece una resistencia al cambio. Y una especie de presagios apocalípticos de que todo va a cambiar y va a ser para peor. Todo va a cambiar y va a ser para peor. Claro, Black Mirror juega con eso. Y siempre va al borde de, mira qué mal podemos utilizar la tecnología, pero también la tecnología está al servicio de mejorar un montón de cosas, de darnos más confort, más relacionamiento. Qué divino, llamo por teléfono, estoy en Singapur y hablo con mi abuelita. Está fantástico. El tema es que, claro, sí, también puedo utilizar la tecnología para cosas non-sanctas, como seguramente utilizamos el fuego y el garrote en la época de la caverna, cuando eran adelantos de última generación. Todavía creo que es vigente la polémica acerca de la fuerza nuclear, por ejemplo. Claro. La energía nuclear, bueno, sí, la bomba nuclear y la posibilidad que te da de, solo aplicado la medicina, solo, bueno, salvar probablemente a esta altura más vidas de lo que la bomba quitó. La radioterapia. La radioterapia me alcanza. Entonces, es verdad, están arriba de la mesa. Por eso digo que esas cosas en realidad, me parece, no lucen como nuevas, en el sentido de... Claro, el desafío yo creo que es educar para lo nuevo. Claro. Porque seguramente en la época que empezaron a andar los primeros automóviles por las calles de Montevideo, las mamás le tenían que decir a los chiquilines, mire con más cuidado cuando cruzan la calle que si pasara un carro con caballos. Sí, sí, sí. Eso le complicó seguramente a las madres de principios del siglo XX, era la educación de sus hijos. Ya tenían que educarlas para otra cosa. Bueno, ahora los padres de estas épocas tienen que educar para otra cosa. Tenemos que quizás... A ver, hay muchas consultas todo el tiempo de los papás de los muchachos que pasan demasiado tiempo con videojuegos. Esto es casi, te diría, de todos los días. Hay un brevísimo paréntesis y aún admitiendo que este no es probablemente tu especialidad, pero ¿hay algún momento, alguna edad, algún instante de la vida de las personas donde es posible, es recomendable, no es posible, no es recomendable? ¿Entendés algunos parámetros acerca de eso? No, no, pero a ver, la psicología evolutiva es, yo diría, una excelente herramienta y la utilizamos todo el tiempo para evaluar la madurez o la inmadurez de los muchachos, de las personas en general. El videojuego puede ser una herramienta fabulosa educativa. De la misma manera que jugar a la pelota en la calle podía ser una herramienta fabulosa educativa y de socialización. Ahora, si yo me pasaba todo el día jugando a la pelota en la calle, mi mamá me rezongaba porque no hacía los deberes. Y de la misma manera, si me paso todos los días en un juego de realidad virtual, me van a rezongar porque además hay otras cosas para hacer. Yo diría, el tema es la dosis. Cuando nos quedamos enganchados en una sola actividad puntual, seguramente allí hay un desequilibrio, faltan otras actividades. En general lo que vemos es a los muchachos encerrados a cal y canto en sus cuartos jugando juegos de realidad virtual, que en general son los muchachos que tienen más dificultades para el relacionamiento. Nada nuevo. Antes los muchachos que tenían dificultad para el relacionamiento también se quedaban encerrados en sus cuartos haciendo otras cosas. Ahora tienen la realidad virtual. Pero también tienen conexión a casi todos. Pero ¿por qué los muchachos? Porque yo creo que le pasa a las personas adultas también, ¿no? Bueno, pero es una conducta que se empieza a ver en la adolescencia, en la pubertad. Y ahí, conectando con sexo, en la pubertad empieza la actividad sexual. Y si me decís, ¿qué es lo que más nos impulsa al relacionamiento y con más fuerza, con más contundencia, es la actividad sexual? En la pubertad aparece la actividad sexual como tal, aparece la primera eyaculación en el hombre, aparece la fertilidad en la mujer, es la explosión hormonal a la cual llamamos pubertad. Es decir, la necesidad de encontrarse con otro u otra. Mal llamada adolescencia. Recordemos que la adolescencia es un invento cultural, esto es lo que decía Barran, es la pubertad estirada, que por algo hemos estirado culturalmente la pubertad. Por algo diferimos la adquisición del rol hombre y mujer adulto, y sufrimos una adolescentitis o adolescencia, como hemos dicho tantas veces. Entonces, en esta cultura tenemos muy sobrevalorada esta etapa, y al mismo tiempo quizás muy malentendida. El despertar sexual es el pasaje del niño, el niño que no tiene actividad sexual, que no se relaciona de esa manera, a empezar a hacer esta gran revolución en su psiquismo, en su imagen corporal, en sus hábitos. Y esa revolución lo lleva a grandes cambios que seguramente van a impactar en su relacionamiento. No es lo mismo en un baile, como un niño, un bailecito donde están los padres, hay globos y se canta el feliz cumpleaños y reparten las sorpresas, que ir a un baile como adulto. Yo he contado una anécdota de una compañerita de mi hija, que a los 11 años, en la fiesta de cumpleaños de 11 años de mi hija, parecía un poquito más grande que las demás. Ella tenía un poco más de aspecto femenino. Las otras eran nenitas. Las nenitas jugaban el pelotero, saltaban, corrían, eran niñas. Y esta no. Esta ya era como una señorita, ella quería bailar, puso música. Los varoncitos del cumpleaños iban seducidos atrás de ella, como los ratones del flautista de Hamelin, atrás de esta, que ella no entendía muy bien cómo, los atraía tanto, y ellos tampoco entendían muy bien cómo, pero ahí ya iban atrás de ella. Y la queja de las otras niñas, que todavía se comportaban como niñas, es una pillada. Claro, ¿qué le pasa a esta? Es una tarada. Ese fue el cumpleaños, yo no me acuerdo si de 10 o de 11, creo que de 11, de mi hija. Al año, siguiente cumpleaños, todas eran como la chiquita que se había desarrollado. Ya todas se habían desarrollado. El cambio de un cumpleaños a otro, Alejandro, era notable. De una fiesta completamente infantil, a una especie ya de bailecito, bajen las luces, queremos bailar, la música era muy importante, el aspecto. Estas cosas pasan, y los adultos a veces estamos distraídos, y ¡vum!, como un tren bala, nuestros hijos, niños, se transforman en hijos que tienen sexualidad, les interesa el aspecto personal, les cambia el esquema corporal, aparecen los rasgos sexuales secundarios, que es una cosa que no me canso de decir, es revolucionario en el psiquismo de cualquier jovencito a esta edad, el hecho de tener rasgos físicos que digan, sos mujer o sos hombre, o no tenerlos, y hago como que los tengo. Porque son el llamador sexual de la especie, paréntesis, y esto es biológico, loco. Es biología pura. No hay cómo luchar contra esto. Y por supuesto, algunos jovencitos, un porcentaje muy minoritario de la población, no coincide su psiquismo con estos cambios biológicos y su aspecto físico, pero esto no es generalizable. No, naturalmente. Son algunos pocos. Entonces, todo esto que pasa, vuelvo a la realidad virtual. Si nos quedamos en una virtualidad, si nos quedamos sin poder hacer esos cambios, esos clics, para ingresar a la vida de relación con el nuevo equipo biológico, yo era un niño, ahora estoy grande, si aquellas compañeritas de esta chiquita que se desarrolló primero, pero alguna de ellas no podía ingresar en esa manera nueva de relacionarse, hay problemas. Y muy probablemente me va a costar socializar. Y entonces, puede ser que me quede encerrado con un avatar, intentando buscar un relacionamiento que no logro en persona. Vamos a una breve pausa. Antes, algunos mensajes llegan. Buen día. Esta última temporada de Black Mirror es muy mala en comparación con las anteriores. Me decepcionó. Este episodio parece querer ser políticamente correcto con la nueva agenda de derechos. Entiendo que da para analizar y pensar cómo construimos el vínculo con ese otro y cómo juega esa virtualidad en función de sentir placer y deseo. Atemoriza ver cómo nos deshumanizamos cada vez más con las nuevas tecnologías. Hay que poder regularse y dosificar el uso. Esto lo entiende Martín. 099-894-987. Hola a todos. Me pasó que miramos casi todos la serie junto a mi marido, Merlí. ¿Te acordás? Buenísima serie. Sí, hablamos, hablamos. Cortamos de verla por trabajo y el muy sinvergüenza la terminó de ver solo y lo peor, me contó el final. Consigueré seriamente la separación. Lo dice Ana de Big Man que manda un abrazo y agrega por las dudas un jeje. 099-894-987. Recuerden que estamos convocándoles para que se anoten a los efectos de participar del sorteo, igual que ayer. Los anotados ayer ya están corriendo, así que pedimos a los que no se anotaron ayer que se anoten hoy para participar del sorteo que tienen como premio la entrada doble para ver esta noche la última función de Sigo Más Loca que Una Cabra a Petro Walensky dirigido por Omar Varela en el Teatro del Notariado. Repito, 099-894-987, SMS o WhatsApp. Nuestro correo electrónico en Camino98.7 arroba gmail.com o nuestra página Facebook La Mañana en Camino. Omar nos cuenta, buen día, Operación Dragón en el intermeso se armaba piñata al final de la película. ¿Te acordás de Operación Dragón, no? Bruce Willis. ¿Me acuerdo? Bruce Willis, no. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Es una maravilla. Yo decía hace poco que vi Operación Dragón tan tijereteada porque le sacaban escenas verdes a Operación Dragón que no se entendía. La vi en el cine este que estaba en 18 de julio donde ahora es Cinemateca. Ahí la vi. Con mi mamá. El 18 de julio. Sí, en el 18 de julio. Sí, señor. Frente a El Día. Ahí está. Donde... Donde... El ex día. Donde está, ahí, Picarrioplatense. Exactamente. 099894987. Buen día, Alcuri. A nivel mundial se prendieron las alarmas. Hay más viejos que jóvenes, quizá da para pensar. Lo dice Omar. Hay una cosa que dijiste, a propósito. Me parece bien esa cosa que Juan Grompone ha dicho muchas veces, la ha dicho aquí mismo, ¿verdad? Esa especie de... Esa contradicción implícita, maravillosa que tenemos los humanos. El humano es el único capaz de generar tecnología. Claro. Y a su vez, el humano se asusta de la tecnología. Totalmente. De eso que es capaz de generar. Totalmente. Una cosa interesante. Y en ese contexto, los riesgos que cada nuevo escenario cambiado justamente por la tecnología, bueno, provocan, como decías vos, temores, incertidumbres, nuevas precauciones, que en algún punto uno puede creer que son naturales y lógicas, porque si viene algo nuevo, uno dice, bueno, viste, agarra los gurises y dice, vamos a esperar, a ver, vamos a esperar un poquito a ver que aclare, a ver hacia dónde hay que ir, ¿no? Es como medio natural. El asunto de todo esto que a mí, esto lo admito, es por naturaleza filosófica que me incomoda, de verdad que me incomoda, es la idea de que como vienen cosas nuevas y por lo tanto nos despiertan nuevos, y digo, genuinos temores, siempre nos resulta tentadora la idea que entonces lo que estaba era fenómeno y andaba todo bien. ¿Se entiende? Ni que hablar. Todo el tiempo pasado era mejor. Pero que creo que se desarrolla esa falsa idea para mí justamente porque lo nuevo viene con el paquetito del miedo siempre incluido. Y además no lo sé manejar y no lo entiendo y cómo se prende la computadora que no sé y cosas así, ¿no? Bueno, dijiste otra cosa, los papás antes, esa mamá que le decía a Chiquilines, cuidado porque ahora hay cosas nuevas llamadas automóviles. Claro. En todo caso, los padres lo que sí podrían decirle a los gurises era para cruzar tenemos que esperar que esa luz que se llama semáforo se pone en verde. Y de todo ese universo, ojo, no tocar con los dedos este enchufe, pues sin conocer exactamente de qué va la electricidad, podríamos decirle, te pone en peligro. Esto es fuego, te quema, puede lastimarte. Y así el agua, ¿no? El problema es que ahora, esto me parece a mí que luce como la verdadera novedad de todo esto, de todas esas cosas, de cómo cruzar la calle, de los riegos que tiene el fuego, de cuidado de la electricidad que te puede dar una patada, de todas esas cosas, el adulto comparado al niño sabía más, aunque no supiera casi nada. De eso sabía más. ¿Se entiende? No sé cómo funciona la electricidad. Lo que sí te puedo decir es no lo toques que te hace mal. Y el niño no sabe nada. Por lo tanto, opa, mamá dice, papá dice, el mayor dice, la autoridad dice. ¿Estamos? El tema es que ahora, hace rato, y no a los 17 años del chiquilín, ¿no? Sí, sí, sí. A los 12, a los 11, a los 9, de ese universo tecnológico, ya no podés decirle, no hagas esto porque te puede pasar esto, porque de ese instrumento ellos ya conocen más y mejor que vos. Sí, sí, sí. Y esto nos pone a nosotros, entonces yo soy un trapo viejo que no sabe nada, que no tiene autoridad, que nos coloca en un lugar incómodo, ¿no? Sin duda, pero esto también, esto también este. Seguramente pasó en la época del fuego, los que manejaban el fuego eran más jóvenes y los que se resistían a usar el fuego. Hay un dibujito animado maravilloso que se llama Los Cruts, de unos cavernícolas, dibujitos espectaculares, unos cavernícolas que no conocían el fuego, y habían todos amuchados dentro de una caverna y no salían nunca cuando el sol se ponía y solo salían cuando el sol estaba alto. Y el fuego les parecía terrorífico. Quien quiere aprender a manejar el fuego es el más joven de la tribu. No, los veteranos, veteranos, esto no, fíjate. Claro. Ahora, yo creo que ya sabemos algunas implicancias de qué pasa si nos aislamos y no tenemos vínculos con los demás. Yo diría, tendríamos que educar prestando un poco más atención a cómo se vinculan los muchachos y ayudar a aquellos que están mediatizando el vínculo, que les cuesta más encontrar en contacto con los otros, a que lo hagan. Es importante el relacionamiento y podríamos decir que las nuevas tecnologías nos ayudan a aislarnos si esa es nuestra tendencia. Entonces ahí estaría la mirada. No podemos actuar como si el otro no fuera necesario o como si el otro fuera un avatar que lo prendemos y lo apagamos. Los vínculos reales, en vivo y en directo, no nos permiten hacer eso. Nos permiten relacionarnos, por supuesto, tener el gran placer del encuentro con el otro, si un encuentro de amistad, un encuentro sexual, un encuentro de camaradería, lo que fuera. Pero siempre, para estar con otros, sufrimos una limitación del yo. El yo, que no quiere ser limitado por otros, de alguna manera se aísla o entra en una postura narcisista. Yo conmigo me arreglo, los otros que revienten, los otros no son necesarios o los otros me amenazan. Si yo permanezco mucho tiempo en la virtualidad, puedo sentir eso con los otros reales. Los vínculos reales necesitan una práctica y una experiencia que por ahora, no sabemos, la virtualidad no nos da. Y esto es importante, sobre todo en los más jóvenes, que están aprendiendo a socializar, sobre todo aquellos que están aprendiendo a socializar en esa gran revolución hormonal que es la pubertad. Porque implica, cambió el equipo biológico, cambia el modelo de socialización, me tengo que relacionar desde otro lado, y es menester que aprenda a hacerlo. Los adultos también estaría bueno que estemos presentes y que no estemos en una virtualidad, nosotros también despotricando porque los chiquilines no hacen lo que uno espera que tendrían que hacer. Tenemos que estar allí para educar y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. La advertencia sobre esta virtualidad queda hecha para grandes y chicos, para todos. Muy bien, 099-894-987. Me dijiste que la consigna que habíamos inventado hoy, qué película aplica a series también, que todo el mundo vio, vos no viste. Me dijiste... La Casa de Papel, no la vi. Pasó por... Nada, no me interesó. Lost, una serie que todo el mundo hablaba en su momento. Lost tampoco la vi. No me interesó nada, nada, nada. Pero no me enganchaba, no me enganchaba, no me enganchaba. Pero cómo decís, no te interesó si no la viste. Y no, y no me tiene por qué interés. Y hay cosas que... No, no. Se queda todo si no la viste. Pero vi, lo intenté, pero no me enganchó. Bien. Ojo, no es que digo a priori, uy, esto no. Arranco a verla y no me... No, a mí los, incluso, que ahora está de vuelta, se puede ver, creo que en Netflix de vuelta, y no, no. Vos decías Harry Potter. Sí. Yo me re enganché con Harry Potter, me encantaba. Traté de que mi hija, que estaba en la edad correcta, para que se enganchara, se enganchara, y no había caso. No le funcionó. Y no me compró, no me compró, y las tuve que ir a ver solo. Yo no vi Harry Potter, mirá, justo dice. Ni el Rey León, todo un clásico. 099-894-987. Los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Pará, 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 buen día. Esta última... Ah, este era el que habíamos leído. Alguien más hablaba de otras que no había visto. Bueno, le vamos a preguntar a Pedro Cribari. ¿Qué película no vio? Ah, alguien también, otro más señalaba que nunca... Increíblemente, nunca vi la naranja mecánica, había dicho alguien. Pero alguien más dijo, nunca vi completa la naranja mecánica también. ¿Vos la llegaste a ver, la naranja? Un peliculón, un peliculón que marcó una época. Kubrick, ¿no? Stanley Kubrick. Bueno, gracias, gracias, Alvarito. Por favor. Nos reencontramos la próxima semana, ¿sí? Aquí estaremos. ¿Cómo ves a Uruguay en la Copa de América? No quiero dejarme llevar por el exitismo. Justo ayer estuve viendo un debate de Fox Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. En donde los vi tan exitistas a los tipos, que yo dije... A propósito de Argentina. Claro, claro, yo pensaba, por favor... ¿Les volvió el alma y el cuerpo, me parece a mí? Yo no sé, yo no sé. Pero lo curioso es que no pasó nada en el medio. Claro, no sé de qué se agarran. No, pero hay que admitir que tiene esa capacidad. Creo que se lesionó Neymar y dijeron, oh, es el campeonato de Messi, no sé. Sí, sí, bueno, gracias, Alvarito. No nombraron a Uruguay nunca en Uruguay. Ah, mirá, mirá. Y yo decía, ay, que no nos pase esto, que no nos pase esto, que no nos pase esto. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Pedro Cribani nos ayuda a poner la mañana en camino. Estuvo Álvaro El Curi en su columna. Los psicólogos no sirven para nada, Neymar. Ya volvemos con la mañana en camino.